Ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llego mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llego mi sombrero blanco Y me dice te queda muy bien, cuando voy por la calle paseando Y me dice te queda muy bien, cuando voy por la calle paseando Y me grita, ¡Oigame Antonio! ¡Qué bonito tu sombrero blanco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tu sombrero blanco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tu sombrero blanco! ¡Qué bonito! Cuando salgo a la fiesta bailando, siempre llego mi sombrero blanco Cuando salgo a la fiesta bailando, siempre llego mi sombrero blanco Y me dice te queda muy bien, cuando voy por la calle paseando Y me dice te queda muy bien, cuando voy por la calle paseando Y me dice te queda muy bien, cuando voy por la calle paseando ¡Qué bonito tu sombrero blanco! ¡Qué bonito! Qué bonito tu sombrero blanco Qué bonito tu sombrero blanco ¡Qué bonito! Ya me voy pa' la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Y me dice que te quedas muy bien Cuando voy pa' la calle paseando Y me dice que te quedas muy bien Cuando voy pa' la calle paseando Y me dice, oiga me te pida Qué bonito tu sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito tu sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito tu sombrero blanco Cuando salgo a la fiesta bailar Siempre llevo mi sombrero blanco Cuando salgo a la fiesta bailar Siempre llevo mi sombrero blanco Y me dice que te quedas muy bien Cuando voy pa' la calle paseando Y me dice que te quedas muy bien Cuando voy pa' la calle paseando Y me grita, oiga me pa' yo Qué bonito tu sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito tu sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito tu sombrero blanco ¡Vamos a hacer un pequeño descanso!